Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te comento que este jueves será un poco complicado en materia del tiempo, sobre todo en la franja central y en el norte del país, donde se esperan algunas lluvias y lloviznas, pero con mejoras temporarias. Mirá lo que va a ser para la provincia de Buenos Aires, donde por supuesto la humedad va a estar presente en el ambiente, generando algunas lluvias en la franja oeste, mientras que en Bahía Blanca el sol va a salir 10 ratitos y por la tarde la máxima va a estar alcanzando 25 grados. Para lo que es la costa atlántica y capital federal, la nubosidad irá en aumento y con las temperaturas que van a estar, las máximas entre 20 y 21. Hasta la próxima, muchas gracias.